10, de la 1 a la 10, de la 1 a la 20, de la 21 a la 30, de la 21 a la 30, o sea que el... 40... No, pero para ahí la vamos a coger porque acá, a ver, estas 3 no van a caer. Ahí. Ahí está. Estas 3, 35, 35, 39, no me cae. Y acá va... da... 45... Esa es... Vaya. Levantá esta, esta, esta. Acá me levanté esta. 24, acá.